Bueno, pues hoy con Spike Lee en la camiseta, con la bandera de Franza, ondeando, que el mucho te dicen, ahorita sea a San Vicente de la Barquera, que ayer se vio un mar ahí, pero podía ser cualquier cosa. Y con San Vicente me cago en Dios, a Sudamérica y a André, a Franza. No estamos en Cannes, de verdad. Vamos a hablar de, en la primera jornada, realmente, de sección oficial, que ha inaugurado con Annette, el musical de Leo Skarax, que es la mejor inauguración posible para este Cannes, porque tiene a Marion Cotillari, a Dan Driver, una alfombra roja espectacular, y es el regreso de ese enfant terrible del cine francés, que es Leo Skarax, que siempre ha presentado sus películas aquí. Recordad Holy Motors, esa locura, esa ida de olla que dividió a todos. Y aquí lo que presenta es un musical con música de los Sparks, la historia es también de los Sparks, que es apabullante. Visualmente es espectacular, comienza con un plano secuencia que rompe la cuarta pared, en el que se ve a todo el equipo de la película presentando la película con un número, que sea a ritmo del Maywee Start, que estamos todos aquí cantando la banda sonora de Annette, es increíble. Y luego hay algo más, es decir, no solo es una película de Miss Holy Motors, me parece una película vacía sobre el cine, bla bla bla, pero realmente creo que hay algo más. Hay un retrato de las masculinidades tóxicas, un hombre que cuando le tocan su ego, su masculinidad, cuando no tiene éxito, saca la bestia que tiene dentro, un maltratador que no puede ser un mal padre, y luego hay, no queremos hacer spoiler, tiene una última escena que también hay un juego metacinematográfico, en el que es Leo Skarax pidiendo perdón a su propia hija, a la que le dedica la película. Hay muchas capas en Annette, tiene escenas visualmente, sí, hay una canción en un cunilingus, lo hay, los rumores son ciertos, pero no os la perdáis, estrenas de verano, así que vamos, es una de las películas que va a marcar este festival.